Está costando un poco aterrizar de toda esa nube de sensaciones y emociones y bueno, han pasado ya, no sé si creo que son cinco días, que ni lo sé, y no he parado ni un minuto, así que, bueno, poco a poco vamos asimilando, vamos aterrizando y cada vez que lo miro me lo voy creyendo un poquito más. Son intensos porque, claro, yo, como sabéis, bueno, empezaba la etapa por delante de mi compañero Mitch y si se paraba o si tenía cualquier problema yo no iba a ser consciente hasta el final. Y nunca pensé para romper o siempre salí con la confianza de vamos a hacerlo lo mejor que sabemos, vamos a intentar quitarle unos minutos siempre que se pueda y vamos a ver lo que pasa al final, ¿no? Y eso fue lo que pasó, hice la etapa deprisa, pero tampoco agobiada de que nada estuviera pasando y cuando llegué pensando que la marabunta de gente que estaba esperando era para Ensign y no era para mí y cuando vi que era para mí y estaban todos gritando que puedes ganar, que puedes ganar, que sí, que no, pero no hay cobertura, así que no está todavía confirmado, tal, no sé qué, fue bastante emocionante a la vez que extraño, porque, claro, yo lo quería celebrar, quería también declarar ya como confirmación de la victoria, pero no se podía, tuvimos que esperar un poquito. Total, 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 fue esperando un poco al bar y al final, no sé, recibió alguien un mensaje, oye, que sí, que está confirmado, que ya has pasado los 20, creo que eran 25 minutos que tenías de desventaja, o sea, que ya sí o sí ganas, y yo, ¿qué? Me quedé como un poco en shock. Yo diría si es suerte, si es casual de repente, pero es verdad que llevamos recorridos 8.000 y pico kilómetros, al final llegar a la última etapa con 20 y algo de minutos de desventaja no es algo gigante, ¿no? Puede ser una rueda, dos ruedas o una rueda mal puesta o cualquier pequeño problema te puede hacer perder 20 minutos y lo que dijo Pablo es totalmente verdad, las matemáticas a veces nos fallan, son muchos kilómetros sin tener ningún problema, nosotros en varias de las etapas tuvimos problemas, tuvimos que solventarlo y también cuidar el coche cuando pasan esos problemas, ¿no? Porque en una de ellas nos quedamos en tracción delantera y sabemos que si apretamos mucho en tracción delantera se pueden romper otras partes del coche. Entonces, bueno, creo que hicimos una muy buena gestión de la carrera, de lo que iba pasando y de lo que podía pasar, creo que hicimos una carrera inteligente de ir constantes, yo sabía que si conseguíamos ir entre los cinco primeros durante todo el Dakar probablemente estaríamos en posición de podio y no nos equivocábamos. Al final, como dices, fue inesperado, pero tampoco creo que sea, o sea, fue suerte por el hecho de que fue la última etapa, pero podía haber sido en otra etapa la pérdida de esos X minutos que perdió Mitch. Así que la forma fue un poco así como en shock y muy extraordinaria, no, por así decirlo, porque impactó más a todo el mundo, pero son cosas que suelen pasar habitualmente en el Dakar. El móvil estaba súper reventado, o sea, no funcionaba casi para abrir el WhatsApp y me metí en el grupo de la familia porque estaban reposteando algún que otro mensaje y los que más me impactaron, obviamente, Pau Gasol, me impactó muchísimo porque le admiro un montón y me encantó leerlo, La Casa Real, me escribieron, Feijóo y Pedro Sánchez. Así que, así un poco selección, así de los más relevantes, por así decirlo. Pues no sé, puede ser, nunca digas nunca, al final, bueno, tenemos la suerte de contar con apoyos, Carlos, sé que ha sido muy importante para Laia, así como SEP ha sido importante para mí y creo que es importante tener este tipo de figuras en vidas deportivas porque creo que ayudan a impulsarte, ayudan a aprender, ayudan a motivarte, ¿no?, porque te sientes más seguro o más segura y, bueno, si pudiera ser así estaríamos todos encantados, yo creo. Una heredera en vez de un heredero, pero, bueno, sea quien sea estará bien y si es un español, pues obviamente mucho mejor. Y al final Laia es un monstruo de tía. Al final creo que es un ejemplo a seguir porque hacer el cambio de moto a coche no tiene que ser nada fácil, adaptarse tan rápido. Yo he visto la evolución que ha tenido porque hemos corrido juntas en Xtreme y de cómo empezó a cómo está ahora es algo increíble y eso solo lo da tener un talento como tiene ella, que lo tiene muy visible y ella sabe cómo gestionarse. Nadie mejor que ella sabe del Dakar, acabando todos los que ha hecho y, bueno, yo creo que es la admiración mutua. Siempre va a ser un ídolo, eso no te voy a engañar, pero también va a pasar a ser rival. No sé en qué equipo caerá el año que viene, seguramente siga compitiendo, no sé en qué equipo al final caerá. Con todo lo que ha habido con Nasser no sé lo que va a pasar, pero a mí no me importaría que también que Carlos acabe la cerca mía porque sé que es un crack evolucionando los coches, es una apuesta segura y, bueno, vaya donde vaya lo va a hacer genial y seguramente estemos ahí rivalizando, pero sanamente. La verdad es que es algo que si me lo dices hace, no te hablo de ocho años, te hablo del año pasado. Si me lo dices el año pasado te digo, mentira. Y probablemente mucha gente lo pensaría, que es imposible juntar a Seb con Nasser y de repente Chris ahí en el equipo. Pues mira, a veces hasta la realidad supera lo que puedes soñar y si ya me paso en la extreme y de decir ¡Jolín! Estoy compartiendo equipo con Sebastián Lobb, ¿sabes? Entonces fue como difícil de asimilar esa situación. Imagínate ahora en Dacia un equipo oficial rodeada de esos dos monstruos, ¿no? Al final pues hay que aprovechar la oportunidad. Sí, ya me ha cambiado, ya he tomado ciertas decisiones para dedicarme 100% al deporte porque considero que esto es una apuesta y yo tengo que apostar también por esto. La odontología siempre va a estar, es algo que lo tengo ya certificado y que eso, aunque pasen 10, 15 o 20 años, seguiré siendo dentista. Pero lo que sí que tengo claro es que mi pasión es el mundo del motor y que lo que llevo buscando durante todos estos años que he estado compitiendo es dedicarme en esto y por fin lo tengo, ¿no? Entonces me voy a dedicar al 100% a esto. Bueno, a ver, no quiero lanzar nada al vuelo porque el Dakar, sí, sí, el jefe tiene razón. Seguro que tiene razón, pero es verdad que el primer año quiero también tomármelo con calma en el sentido de ser realista, de que voy a saltar a T1+, voy a darlo todo y sé que voy a aprender un montón y no lo veo tan lejano, la verdad, no lo veo tan lejano porque hoy no sé cómo he quedado con el Challenger, creo que eres un 16 o un 17. O sea, no lo veo una locura. Depende de cómo te vaya al Dakar. Es que también no me gusta faltar el respeto al Dakar diciendo lo que espero de él, ¿no? Entonces muchas veces hay que ir leyendo la carrera y hay que ir actuando en función de lo que te va ofreciendo.